Microsoft confirma nuevos problemas en las actualizaciones acumulativas de junio 2022. Así es, tal como lo escuchan, Microsoft ha vuelto a meter la pata. En este video te diré cuál es la falla y cómo podemos darle solución. Dicho esto, comenzamos. Actualizar Windows siempre acaba siendo una lotería, y un buen ejemplo es la última actualización acumulativa del sistema operativo de Microsoft. Y es que según cuentan desde la web oficial, la actualización lanzada el 14 de junio para Windows está dando problemas a la hora de habilitar la función del punto de acceso Wi-Fi. El problema no solo afecta a Windows 10 y Windows 11, sino también está afectando las versiones de Windows Server. Según apuntan desde la compañía, la única solución por el momento se basa en deshabilitar la función y buscar una forma alternativa de crear un punto de acceso Wi-Fi. Así es, por si no lo sabías, los equipos Windows que cuentan con Wi-Fi, como por ejemplo las tablets o las laptops, etc., disponen de una característica del sistema para crear puntos de acceso Wi-Fi y así poder compartir la conexión con otros dispositivos que lo necesiten. Para llegar ahí tenemos dos formas. La primera forma es irnos para la configuración de Windows, Internet y Red, zona con cobertura en alámbrica móvil, y acá estamos ya en la opción para configurar nuestro punto de acceso Wi-Fi. Otra manera de ingresar es irnos para el panel de notificaciones exactamente acá para el Wi-Fi, clic derecho, Aplir configuración de Red e Internet, ya acá nuevamente la opción zona con cobertura en alámbrica móvil, es donde podremos activar o desactivar el punto de acceso Wi-Fi. Más abajo se puede configurar el nombre y la contraseña de la red que vayas a compartir con otros usuarios, ya sea porque no quieres dar tu clave Wi-Fi o lo quieres usar como un repetidor. La solución que nos da Microsoft es simplemente desactivar nuestro punto de acceso Wi-Fi. Pero aquellas personas que quieran volver a contar con la posibilidad de crear punto de acceso Wi-Fi, pueden probar a restaurar el sistema eliminando la última actualización. o señores, simplemente nos vamos para Windows, Configuración, Actualización y Seguridad, acá nos vamos para ver historial de actualizaciones, Windows Update, ver historial, y acá nos vamos para la opción de desinstalar actualizaciones, no sé si se podrá ver. Acá está la opción desinstalar actualizaciones, y acá es donde nos salen todas las actualizaciones que tenemos. Aquí es donde podremos desinstalar la actualización, el parche de seguridad del 14 de junio. Vamos a agrandarla con un poco más. Si en caso tenemos Windows 10, nos tocaría desinstalar el parche KB501-4699. Si tenemos Windows 11, nos tocaría desinstalar el parche KB501-4697. Siguiente, con doble clic, y lo desinstalamos, le damos que sí, siguiente, y al final se reinicia el equipo. Así de sencillo. Bueno, ahora, llénanos para otras fallas. Sí, además del Wi-Fi roto, Microsoft también está al tanto de otro error en la actualización de Windows 10, junio de 2022, en el que los usuarios podrían no poder iniciar sesión con Azure Activity Directory. Esto afecta a las aplicaciones y los servicios que usan Azure Activity Directory, y algunos usuarios también podrían tener problemas con las conexiones VPN, Microsoft Teams, Microsoft OneDrive y Microsoft Outlook. Bueno, señores, eso es todo en este video. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final. Te invito a que le des me gusta, también que comentes, pon tu opinión en los comentarios, para saber qué fallas estás teniendo, o qué tipo de contenido te gustaría que suba. Y bueno, eso es todo conmigo, nos vemos, hasta pronto. Y bueno, eso es todo.